Quiero que sepan que esta fórmula representa lo que nosotros pensamos de la Unión Cívica Radical en este momento, que es una síntesis entre los que venimos con caminos muy andados y la energía que viene. Fue pensada en función también de un mensaje comunicacional y de imagen y simbólico del Río Negro que queremos, que es el Río Negro que siempre propiciamos como proyecto de provincia, una provincia integrada y equilibrada. Río Negro es una gran provincia en la medida que la veamos como un todo y una integralidad. Los problemas de las provincias en Argentina no nos arreglan solamente las provincias, se necesita de la decisión estructural y de fondo del Gobierno Nacional. No hay manera de revertir la quiebra frutícola, que es mucho más grave que la época del 90, porque esta quiebra ni siquiera tiene el escape del endeudamiento. Esta quiebra es realmente terminal, preocupante, ya con efectos mucho más que económicos, sino con efectos sociales graves. Vengo de ver un kilómetro y medio de chacras de moño azul, absolutamente con toda la cosecha intacta. Ver la red de licio, el doble del tamaño, yéndose en vicio, como dicen los chacareros, en la planta, es un atentado a la racionalidad y a la responsabilidad. Y a nuestros abuelos que hicieron esta provincia y al hambre de la Argentina. Y a nuestros abuelos que hicieron esta provincia.